¡Divinita! Tú lo que eres una coqueta, tienes un novio y no lo respetas, recuerda mi número y mentiras de caja. ¡No, divinita! ¡No, al piso no! ¡Al piso no! ¡Al piso no! ¡No! ¡Al piso no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no, divinita! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡No haga eso, por favor! ¡No! ¡Ay no! ¡Ayúdenme, morocos! ¡Ahorita, señor! ¡Voy para allá! ¡Es contorsionista! ¡Aquí se vino a perrear! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya quédale! ¡Párale! 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 Está preguntando Héctor Salas si usted hizo el exorcista. Se fue para atrás así. Hola, buenas noches. ¿Quién es Héctor Salas? Yo, chiquí. ¿Quién es? Un gustazo, hermosa. Mucho gusto. Mucho gusto. Ahora sí, dígame. Es mucho gusto. Oiga. Dígame. ¿Cómo anda sentimentalmente usted en su corazón? Yo quería saber, a ver por qué rayos me invitaron a este programa del amor. Si yo no tengo nada que hacer. ¿Cómo no? ¿Quién se lo rompió, señor? El corazón. Lo que sigue es donde se van a dar cuenta cómo está ella en el amor. Ponme este video. Ella no lo ha visto. Vamos. ¿Y el fin de semana, mami? Ahí está. ¿En Arteaga? No, bésame la luna. Ahí está. Ay, caracoles. Eso sí es un beso. Hasta llamó a misa con esa campanilla. Y es que, jo, 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 Jorge, el alemán. Brasillo de un bebé. ¿Y va a ser, no sé, parte de la vida de usted o no? Mire, le voy a decir una cosa. Yo no logré... Permítame, me sentí en un zoológico. Yo no logré ver ese video porque en ese momento yo fui al baño. Y él me dijo, todo lo que te digan, no les hagas caso porque es mentira. Hasta ahorita que usted me está enseñando el video. Ya no lo pongan el video, ya no lo pongan, por favor. Es muy difícil para ella aceptar esto. Qué padre, qué peido, qué rico. Barbacoa de lengua. Qué rico, Bessie. Está... Ay, está llorando, está llorando. Ay, no. Ay, no. Consuélela, por favor. No llores, chiqui. Alguien que la consuele. El amor nunca fue tan específico. Ni modo, ni modo. Eso le invitaron. Que llore, ni modo. Qué mala onda esa, María. ¿Qué procede aquí? ¿Qué hago? Beso de tres, señor, no hay de otra. No, señor Chacanmana, yo vine a cantar. Si quiere, les puedo dedicar una canción. ¿A quién es? Pues a ellos, que sean muy felices. Ah, perfecto, me parece muy bien. Sí. ¿Y cómo se llama la canción? Querida Socia. ¡Ay, ay, ay! ¡Querida Socia! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Querida Socia, tú eres la noviecita, la recatadilla. Querida Socia, tú eres la noviecita, yo la amante sin nombre. Querida Socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque viva contigo, seguirás siendo mío. Vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo. ¿Qué? 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 ¿Qué?